Petronor ha editado el libro Los empresarios y ETA, una historia no contada, para ayudar a entender lo vivido durante más de 50 años y sus consecuencias en nuestra sociedad actual. La idea fuerza de este libro es, somos lo que somos porque fueron. Y esto es un homenaje a todos aquellos empresarios que desde la soledad de la familia, desde la soledad en muchos casos de la incomprensión, fueron capaces de con dignidad construir un país y el país se construye desde los pueblos, desde las comarcas. Y por eso tenemos esta riqueza industrial. Por eso creo que es muy importante esta actuación. El libro está compuesto de relatos de 11 autores con prólogo del lendakari Íñigo Urcullu que presentan una completa y cercana visión de nuestro pasado más reciente. Los relatos hacen repaso a diferentes cuestiones, tales como el contexto socioeconómico del momento, las consecuencias que tuvieron en nuestra economía, así como el daño económico que causaron. Todo ello sin dejar de lado el tremendo impacto que tuvieron en personas y familias que se vieron golpeadas por la violencia y que de una u otra manera cambió sus vidas para siempre. Nos unió un hilo conductor creo en la reflexión que cada uno y cada una hemos podido mantener antes de que ahora vea la luz, intentando aportar cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas vascas nuestra opinión respecto a lo que supuso afortunadamente emplear el tiempo pasado, nunca alivia más que hoy la dimensión de ETA en la historia no contada, que es como se plantea. Petronor, coincidiendo con el 50 aniversario de su constitución, ha querido impulsar la edición de esta obra como parte de su reconocimiento al mundo empresarial, comprometido y valiente, que ha forjado con esfuerzo y sacrificio el bienestar del que ahora disfrutamos y que sin duda no ha sido gratis. Entendemos que somos una empresa tractora, lo debemos ser no solo en el ámbito económico, sino en otros ámbitos. Y hay nuestras actividades en el ámbito cultural y en este caso, en el ámbito de intentar recuperar una parte de nuestra historia.